El festejo de Teo del primer gol, que comenzó aquí, con el pase de Espinoza a Fariña y la asistencia para Teo, Rosca Divina, al segundo palo, nada que ver, nada que hacer y nada que ver para Fariña, la figura del porvenir, el festejo con el Lulia Güell ese fue el primero, para cortar la racha y en el complemento La jugada se termina ensuciando, intenta salir Gabriel Ramón jugando, la pierde con Fariña Auche traba con el arquero del porvenir y Teo la manda al fondo de la red El 2 a 0 definitivo, el segundo gol del colombiano